Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión a Into the Dead 2, ¿vale? Es un juego de zombies para dispositivos móviles que me recomendáis muchos, tiene modo historia. Y vamos a pasárnoslo, ¿no? Aquí del tirón, vamos a ver qué nos cuentan. Hay un Into the Dead 1, pero no tiene historia, con lo cual empezamos con el 2, que es el que tiene historia. ¿Cómo lejos estás? Hubo otro broadcast que se puso más rápido que pensaban. Deberías estar aquí. He oído. Solo sentad bien, sis, vuelvo más rápido que puedo. ¡Madre! ¡Oh, mierda! Por lo dicho, está muy guapo este juego. Vamos a ver. ¡Oh, Maggie! ¡Maggie, Maggie! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, Uy! Ok, pues así empieza. Vale. Vale, ok. ¡Uf! Tengo pocas balas, ¿eh? Vamos a intentar ir esquivando. En medida de lo posible. Vamos a poner encima los arcones de munición. Vale. Ya tenemos más balitas. ¡Uf! Yo jugué al primer juego hace un montón en mi móvil. Tienes que ir esquivando zombies simplemente y hacer el máximo número de distancia posible antes de morir. Este ya tiene modo historia y la cosa cambia, ¿no? Mola más. Porque no es simplemente correr por correr. Ahora solo falta que la historia esté guapa, ¿no? Veremos a ver. Vamos a ponernos por aquí mejor. Así no se tapa el arma. ¿Estás ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien. Estoy en el camino. Dios. ¿Qué? Esto ha sido un poquito de tutorial, ¿no? Veremos, a ver. Toca la bolsa para registrarla. Piezas de brute doble. Monta una escopeta. Vale. Se puede montar. Montamos. Vale, tenemos una escopetilla también. Doble cañón. Vale. Menú del juego. Continuar la historia. Etapa 2 del capítulo 1. Llamado Caída al Abismo. Vale, pulsa siguiente cuando quieras. Helen estará más segura en casa de papá. No dejes de moverte. Mantente alerta y si una de esas cosas se acerca demasiado, acaba con ella. Hay que correr 960 metros, sobrevive, mata 10 zombies, mata 20, mata 10 veces con una escopeta bocajarro, mata 2 de un tiro 3 veces. Uf, eso es jodido, ¿no? Eso supongo que son logros. Vale. Ok, vamos allá. Vamos a intentar hacer los logros. Aunque no prometo nada. Cambia de arma. Vale. Pero estaría bien que me pusiese los logros, ¿no? Uy, yo voy sin balas. Qué bien. Qué chido. Que quiero intentar hacerme la doble, pero no hay manera. Vale. Uy, casi. Bueno, espera, aquí van los zombies y no pierdas de vista la munición, ¿vale? Los logros son jodidos. Tenemos 10. Pero... Joder, ya he completado el nivel, ¿sabes? Y no tenía balas. James, James, ¿estás ahí? Hey, darling. Vamos a entrar. We just pulled in to Dad's. We'll be here for now. Don't be long. That's great. Hey, could you put Maggie on? Daddy! Hey, Pumpkin. Look, uh, I've just, uh, had a little trouble with the truck, so, uh, I'm going to be a little late. And you can look after your aunt for me, okay? I'll be there soon. I love you, sweetie. I love you too, Daddy. Vale, bueno, se ha intentado, ¿no? El tema logros. Igual es que hay que repetir con más balas o algo, ¿no? Misión completa, recogela de no sé qué. Vale, esta la hemos hecho. Esta casi, casi. Di un tiro tres veces. Hemos hecho una solo. Pues esta misma. Plata. Abrir otra bolsa. Ver vídeo. Venga. Mejora de munición inicial de pistola. Vale. Ok. Conseguir piezas de armas. Abrir caja. Nos da diez piezas o más. De suficiente oro, necesitas cien de oro para comprar esta caja. Ciento cincuenta gratis. Piezas de defender de nueve. Piezas de bandit de nueve. Ok. Podemos mejorar la pipa. Nos cuesta cincuenta de plata. La mejoramos. Ok. Diario. ¿Esto qué es? Escribe tu nombre para las clasificaciones. Vamos a ver. Ya está. Vale. Masacre diaria. Termina en quince horas veintisiete. ¿Qué pasa? Tres carreras gratis disponibles. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Consigue hasta tres cráneos al día para ganar grandes recompensas. A ver. Esto supongo que será para conseguir armas y movidas, ¿no? Vale. Vamos al lío. Habrá que... Ah, joder, cómo mete esto, ¿no? Habrá que aguantar el máximo de distancia posible. Quizá. Supongo que será... Matar. ¿O qué? Lo que tengo que hacer. Pilla esto. Ahí. Um. Pam. Bem. Om. Joder, cómo me mola esta escopetilla, tío. A ver si me la dan, ¿no? No creo. O sea, a ver. Si dais cuenta, aparecen abajo como unas... Vale, o sea, sí. Hay que matar. Hay que matar. Sí o sí hay que matar. Vale, vale. Y así vas consiguiendo calaveras. Vale. Entonces las balas son infinitas, entiendo. Bueno, infinitas no creo porque hay suministros por ahí. Vale, dale aquí. Pumba. Ya tenemos un cráneo. Pumba. 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 Como limpia esto, tú. Pula. Vale. Sí, pero las balas no son infinitas. Entonces hay que ir pillando suministros. Mira, aquí hay. Guay. Menos mal. Vale. Cuando hay así poquitos, yo creo que es mejor esquivarlos y esperar al mogollón, ¿sabes? Yo creo que es lo suyo, ¿no? Ahí, ahí. ¡Bum! 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 A ver, si hubiese empezado sabiendo lo que hay que hacer, pues ahora mismo tendría más. Uf, aquí se han flipado, ¿eh? A ver si me enganchan ahí. Vale, ya tengo dos cráneos. Vamos a por el tercero. Me quedan siete cartuchos. Vamos a pillar estos de aquí. Pa, 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 pa. Ahí estás. Venimos por aquí. ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Buf! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Mamma mía! ¡Bum! ¡Uh, pensé que había más detrás! ¡Bum! Vale. Por aquí. ¡Bumba! Aquí vamos un poco. ¡Bumba! Estamos cerquita del tercer cráneo. Ahí quedan diez cartuchos. Por aquí tenemos municiones. Venir, venir. ¡Bum! Vengan, vengan. La... Aquí, ojito con las plantas que pueden dificultar la visibilidad, ¿eh? Aquí vamos por aquí. Y... ¡Bum! ¡Eh, eh! ¿Y esos? ¿Cómo corrían esos, no? ¡Uf! Aquí, aquí, aquí. ¡Bum! ¡Bum! Estamos cerquita del tercer cráneo, ¿eh, locos? 248 zombos muertos. Y... ¡Pla! 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 Ahí está, tercer cráneo. Ya hemos completado el nivel, ¿no? Entiendo. Vamos a llegar a 300. ¡Epa! Llegamos a 300. ¡Balas! 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 ¡Balas, perro! Vale, ¿y ahora qué? Supongo que... Aguantar hasta morir. O suicidarme, ¿no? Madre tío, ¿cómo limpia esto? ¡Uf! Soy imbatible. ¡Soy imbatible! No podéis conmigo. No podéis conmigo. ¡Vamos! ¡Me puedo tirar así todo el día! ¡Sin balas! ¡Ahora sí, ahora sí estoy fuera! ¡Epa! ¡Epa! ¡Maquinones! ¿Qué? ¡Epa! ¡Esquidamos por aquí! ¡Epa! ¡Balitas! ¡Balitas! ¡Epa! ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Qué? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¡Vamos! ¿Quién quiere más? ¡Mira esas balitas! ¡Mira esas balitas! ¡Mira esas balitas! ¡Madre! ¡Que llego a 500, tú! ¡Imagino que esto me lo puntúan! Aunque haya conseguido tres cráneos, ¿no? Imagino que cuanto más aguante, más puntos tendré luego. ¡Qué locura! ¡Uf! Ahí, cuanto más enganchemos de un tiro, mejor. ¡C Hi! Nada locos, me puedo tirar así todo el día Soy el inmortalidades Venir, venir Que queráis Realmente esto juega con dejarte sin balas Y que palmes, pero Si me quedo sin balas y consigo esquivarlos Como he conseguido esquivarlos Pues tú me dirás Más balas Nada, me voy a suicidar locos al final Porque Ya tengo tres cráneos Vaya, mátame Mata, mata Y te puedes soltar una vez incluso porque tienes cuchillo Pero Me he suicidado Me puedo tirar así hasta mañana 50 He conseguido todo esto, claro 120 50 de oro Nice Espérate, pero es que he conseguido más Hostia, chaval Vale, y si veo un vídeo aumenta la recompensa Sí, pero no Me pone récord Pero no me da más Entonces, ¿de qué me sirve aguantar más tiempo? Vale, aumentamos un poquito más aquí las recompensas Vale Vale, he conseguido estas Y puedo jugar otra Vale, vamos allá Así hasta que la desbloqueemos, supongo Supongo que será por días ¿No? No, pero aquí me pone récord 593 O sea, no What? No tiene mucho sentido Para qué quería yo correr otra vez Si no me va a dar cráneos ¿No? ¿Veis? Has conseguido toda la recompensa Y vuelve a jugar en 15 horas ¿Vale? Pues en 15 horas Le daremos Sí, eso Vamos a continuar con la historia ¿Vale? Etapa 3 La granja de Adamsville Una granja familiar Que ahora está en manos De esa horda de alimañas Las balas de heno Pueden ser puntos ciegos peligrosos Vale O sea, que puede estar detrás de las De las Estas de heno Vale Pues pillamos esta ventaja Que nos hemos desbloqueado Y pillamos la segunda Y vamos al lío Let's go to the party Vale Pues mil y pico metros Hay que aguantar Nos alejamos de las balas de heno Y listo Sin ningún problema Mira Munición aquí No llego Shit Ahí hay Muni Vamos al lío Esa es la de los Esos aguantan más de un disparo Madre, madre Los cazas ¿Qué ves tú? Voy a comer esto Jum Pam Empieza facilita la historia Igualmente Esto es un paseo Ya estamos No se ha doy Easy preasy, ¿no? Oh Hey, boy Hey, come here Come here Here, boy Here, boy Come here It's okay It's okay It's okay There you go There you go Yeah Where did you come from, little fella? What are we gonna call you? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nombre a tu compañante Bark El que haya visto la serie de Maisa Mercar entenderá Jejeje Del canal, locos Helen ¿Cómo estás guardando? Estamos llegando No hay fortaleza, pero lo tendrá que hacer Maggie's freaking out, though Give her Molly Her Teddy And just hold her for a while Okay I'll try Thanks I'm just I'm no good at this stuff Hey You're doing great, really Just hold on Okay La granjita de Adamsville Esta misma A ver qué tenemos Plata Otra bolsa Vemos vídeo Esta misma Cuchillo Vale Y esto me costaría oro Así que no Ahorramos Ok Comida para perros 60 de plata Vale Seguimos con la historia, ¿no? Tengo que esperar 6 minutos, creo A ver esto de misiones Misiones de hoy Las misiones se restablecen en 15 horas 8 minutos Vale Todas las misiones que hemos ido haciendo Podemos recogerlas 120 de plata Vale Piecitas también me dan de esta, guay Vale Y si te haces beep Pues te dan dos huecos más ¿Esto qué es? Te gusta la banda sonora Descartamos Al máximo Vale Vale Pues 16 nos costaría la broma Vale Sería el cuarto El bosque El bosque Longacre Un hermoso y silencioso lugar Que oculta peligros tras cada árbol Mantén los ojos bien abiertos Cada tiro cuenta Vale, pero Eh... Sí, ¿no? Es este el que toca Vale Y si luego se pueden conseguir las estrellas en cada nivel Y sería lo suyo, ¿no? Pillamos esta Y elegimos acompañante al perrete Tito Bark Vamos allá En las armas a motor se pueden encontrar las carreras Y son temporales O sea, te las puedes encontrar aquí en mitad de... Del gameplay Hostia, se lo comió el perro, tú El Tito Bark ¿Cómo controla? Mira, vienen los zombies, tú Bueno, 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 bueno Balitas, balitas Es en mi Bark Uh, la recarga Uh Buenísima 20 zombies No tengo balas Mierda Vamos, bar, loquete Estamos ya Bumba Bonshacalaka Oh Oh You weren't kidding There's so many this time Must have come from the city How's Maggie doing? Oh, you know Terrified It's a hit blamer Oh, wait, I gotta go Dad's bleeding What? What happened? Is he bit? Helen Helen is Is dead bit ¡Ah, mierda! ¡Bandit! ¡Uh, me queda una y la tenemos, eh! Otra más Ok Nos quedaría este Misiones Dame la platita Vale Que creo que puedo hacerme ya Esta, ¿no? Vamos allá Seguimos con la principal A ver si acabamos hoy El primer capítulo Con la siguiente me meto en Apocalipsis A full, ¿eh? Tenga armas de nivel Uno, dos, tres o sesenta Ya te digo Ahora en comparación Esto está súper fácil Lo que no entiendo es por qué no se me han desbloqueado Las demás Supongo que porque hay que pasárselo Completo Con todos los Los premios, ¿no? Entiendo La metrador era montada, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Eh? No lo pillo, eso ¿Del tanque, a lo mejor? Ah, esta Oye, pues está chido Oye, pues está chido, ¿no? ¡Qué guapo, tú! Me estoy enamorando de este juego, locos No es por nada Me estoy enamorando Ah, me lo has quitado, bar, gloquete No hay problema No problema No problema, no problema Ya estamos James James, James James, are you there? They're getting through I'm not sure we can hold out I hope you're Dad? Helen Dad Helen What's happening? Please Tell me what's going on Ah, fuck Ahí está La siguiente sería 120 zombos Esta misma Piñas Me gusta Ver vídeo Ok Las piezas esas no salen ni a tiros Nunca mejor dicho Vale Oferta de ventaja inicial O el lobo alfa Llama a un grupo de lobos Para que elimine grupos de zombies O el arc legión No, pero esto Fuera Es de pago Que ya os digo No descarto pagar, eh Locos Pero ahora que estamos empezando Lo veo absurdo, ¿no? Bastante fácil La verdad Ah, elige tu arma principal Nivel 20 superior Jejeje Aquí empieza ya el negocio Aquí empieza ya el negocio Vale, entonces ¿Qué se supone? Eh Para poder pasarte esto Nivel 20 o superior Pero yo Puedo ir con esta Ah, vale Te recomiendan de nivel 20 o superior Pero puedes ir con la que quieras Vale, vale Es que veo absurdo Más adelante Pues quizá, ¿no? Si hace falta pagar Pues se paga Porque el juego está guapo Y ya está Además no tiene publicidad invasiva O sea, está muy bien planteado El juego Me está molando Pero ahora al inicio, tío Ya verás El arma nivel 20 Ya verás Ya verás el arma nivel 20 Lo que va Lo que va a importar El arma nivel 20 Hostia, pues Jajaja Espérate Que igual me tengo que callar Ojo Es que quería ir Quería pillar esto Lo he visto ahí He dicho No puedo perder la oportunidad He perdido el cuchillo Pero Mira lo que he conseguido Máquino Y aquí balitas Esto se los esquiva Así, sí, sí, sí Nivel 20 Superior Má Mira nivel 20 Superior Más balitas Estoy cuantos más, loco Ojo Que me la lía Se acaba de repente Y como no estés atento Te joden Más balitas Ahí adelante ¡Go! ¡Bum! 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 ¡Oh! Aquí, cuidado Aquí Puede complicarse La vaina Porque no se ve A los laterales Balas ¡Bum! ¡Sacalaca! ¡Bum! Realmente ese sea el entorno Más jodido de todos Están borrachos, tío Como que arma nivel 20 Superior Están locos Ese yo creo que es el entorno Más jodido El del trigo ese ¿Por qué no ves a los laterales? Maggie ¡Of! ¿Por qué? Dios Oof Pues capítulo 1 Completito, ¿no? Pim, pam, pum Muy bien Más plata Piezas de bandit también se supone que hay por ahí Vemos vídeo Vale Pues ya tenemos para Montarla, ¿no? Sin aliento Capítulo 2 desbloqueado Vale Abrimos esto Y me dan piezas de una escopetilla Hecho Vale, vamos un momentito A colección Vale, podemos esta mejorarla Uf, pide 200 Y te subiría, supongo un nivel Igualmente un momento ¿Dónde está? La escopeta no Tiene que estar por aquí esta Montar Montar Bandit T9 Ya tenemos armita nueva Vale ¿Y luego qué otra teníamos? Ninguna más, ¿no? Tú flipa que de armas hay, tú Qué guapo, ¿eh? Vale, pues la pipa Hay que subirse Nivel 3 ya Y el aspecto Completa la etapa 8 Te pide 1500 Niento, ¿sí?